Queda Sancuditas Tadeo Queda grabado aquí Antes de irme aquí Quiero dejar un recuerdo bien grande Quiero muchachos Me voy a regalar Mi Sancuditas Tadeo A mí, a mí, a mí, a Acapulco, a Acapulco A él, si Galicia Ahí queda Sancuditas Tadeo Queda grabado aquí Hamster, se llama algo así Hamster, hamster Hamster, hamster Pónganse a mi reina Sancuditas Tadeo De oro Sancuditas Tadeo, el santo patrono Plancarte Señor Plancarte Hay que Sancuditas Tadeo Una pata con usted Sancuditas Tadeo En su pecho Esa es una bandera Ahí estamos Ahí estamos ¡Arriba México! ¡Ánimo, vale!